El tiempo pasa como estrella fugaz, mas lo recuerdo es como tatuajes grabados sobre la piel. La distancia son lágrimas de dolor, los sueños es la esperanza de volver. La rutina de cada día es el ajetreo de la vida, el perseguir el color del sol. A veces se nos olvida la persona que nos dio la vida, la misma que nos cuida noche y día. La luz de mis ojos y el soporte de mis pasos, extraño el calor de sus abrazos, los consejos que parecían ser mundo todos los días, que hoy en día sirven de vida para seguir nuestro destino. Estoy lejos de casa, solo me acompaña una triste melodía, que corre mis venas y consume mi agonía. Enemigo el tiempo que arrasa todo lo que toca dejando a su paso preguntas sin respuestas. Amigo los sueños de cada día de volverte a ver, oh madre mía, que la distancia no sea causa del olvido.